No sé, mañana Cuando despiertes Tal vez no sepas No me recuerdes Y yo no Y yo no No sepa qué hacer Mañana cuando despiertes Tal vez no sepa Y no le recuerdes Y yo no Si yo no Si yo no vuelvo a ver Sus labios Razón suficiente para ver La suerte, color pendiente Y nada Y nada Y nada es como ayer Mañana cuando en mi mente no esté Tu cara no la recuerdes Si no la Si no la Si no la es en el mar Solo si tengo suerte No, ya no saldrás en mi mente Porque te vas No sé, mañana Cuando despiertes Mañana cuando despiertes Tal vez no sepas No me recuerdes Y yo no Y yo no No sepa qué hacer Mañana cuando despiertes Tal vez no sepa Y no le recuerdes Y yo no Si yo no Si yo no Si yo no Si yo no Puedo Haber Sus labios Son suficientes No, ya no saldrás De mi mente Solo, solo si tengo suerte No, ya no saldrás De mi mente Porque te vas Porque te vas Y yo no Sin